Es un poco oscuro, ¿no crees? No tengo MP5 No tengo MP5 Pero son los mejores que tengo de poder yo Ok, son para físico, poder mágico Este me da 20, este cuanto me da, igual me da 20 pero me da mana Estoy bien, vámonos Estoy jugando con Quirón, que es Anier, que es de mi clan, es mi hermano Y Anubis, Mr. Six, que es un jugador que tuvimos la suerte de encontrarnoslo Él va a su rollo Y nosotros vamos al nuestro Porque lo que queremos también es conseguir oro para conseguir más items Avanzar más allá de lo que hayamos avanzado Pues es que si ustedes, que alguno de ustedes apenas lo esté jugando y digan No, manches, tienes un chongo de daño, ¿cómo compraste ítem? Los ítems se consiguen pasando misiones, mencionando a los jefes, te regalarán los ítems O si compras el paquete del rey Hercules Te darán la posibilidad de, el oro que aparece aquí arriba en la esquina superior derecha Lo puedes usar para comprar ítems ¡Gracias! No hay problema Si justo acá no hay algo Tu intimidad Que traiencia en samples Pero Es de En Che De hecho si veis aquí, tiene el arco de arco clave Centeno Que es un item legendario, digo épico, ah si porque es asi, los items los podrás comprar pero no sabrás que te va a tocar, esta entre común, poco común y épico o algo asi, el chido es que depende del nivel del item, el mas basico es el nivel 1 Después esta nivel 2 y nivel 3, el nubis como podemos ver ya tiene 2 de nivel 3, yo solo tengo 1 de nivel 3 y los demas a nivel 2 El problema es que no sabes que te va a tocar, asi que puede que te toque un item épico para físico y tu tienes puros magicos, ese es el problema Y el modo de juego va, como lo estan viendo, tenemos que ir matando en campamentos de minions, solo minions, ahorita solamente nos hemos encontrado minions Hay unos que son obligatorios de vencer y otros que son como estos, que tu decides derrotarlo, si quieres la recompensa de ellos Que en este caso nosotros la queremos, ya que nos brinda oro y una pocion que nos hará maná y salud Otra cosa dirán es que si se mueren cuando reaparecen, definitivamente reaparecen en una hora Pero si logra desbloquear una de las piedras, uno de los cristales, es lo que te lo enseñamos De hecho me parece que pasando esta puerta hay un cristal No me preocupes Si hay un cristal ahí en esa puerta, o es en la siguiente Ah, aquí está Este cristal Cuando sales arriba Asi Los Compañeros que mueran Podrán revivir Siempre y cuando Acabes con el Con el campamento con el que estas peleando Por ejemplo, si tú pudieras Kiron No reaparecería Hasta que hubiéramos matado a todos estos de aqui Como acaba de suceder Ya muerto viste Kiron reaparecería ahí O cualquier dios que haya muerto Asi funciona esto Anubis como podemos ver Que ya es super pro Ya tiene stacks Y todo eso Pues él va a su roger Nosotros ahora mismo somos lastre para esto Ahora mismo Después ya Si o si necesitarán nuestra ayuda Y me combiné a Samars en esta posición Porque según yo Te daba La pasiva de antes Era que Descubraba ese MP5 Ah, no sé si se hace No hay No hay Estadística Que no hay Estadística No hay 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 Me puede No hay Estadística Ha Me ha dado poder físico y potencia física, antes de que te diga, botas, botas, pero que nivel? No, que asco en base. Tenía falta para seguir. Seguimos, y siempre antes de ver... Es como un mini jefe, lo que acabamos de pasar. Ahora vamos a pelear contra el jefe de verdad. Y aquí tenemos una generación de mana, de vidas, de oportunidades de la ojo Y ese es nuestro primer enemigo, aquí vamos a bajar, nos está comprando unos ítems Este es el enemigo ¡Gracias! ¡Me asqueroso! Me ha matado ¡No, que le haga buenas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En serio? Fue por las... ¿Qué pasó? Sí, siempre se va por las que avanzó, ¿por qué? El jabalí se puede matar Sí, el jabalí se encargado de venir, ¿no? Me ha ganado un escudo Y este men se fue Bueno, por lo mejor que hemos alcanzado ahorita, a veces pasamos hasta León de Nemea Esperamos ver si en la siguiente partida llegamos más lejos Y aquí es donde se compran los ítems Como ven, hay misiones Cada vez que pasas la misión, por ejemplo, lo primero es vencer a Minions, a Cíclopes y derrotar al jabalí En la segunda es, este... Igual, matar Minions Pasarle el nivel de la oscuridad Y después vencer al... Al este... León de Nemea Y cada una va cambiando Tesoro Y así Aquí, prefiero comprar un ítem épico Espero que me salga algo bueno Gasta dos mil de oro Para un ítem épico aleatorio Aquí dice dos mil, y aquí dice tres mil A ver... Nos cuesta tres mil Tres de salud Aquí dice dos mil Maldito robo Como ven, me salió este... Esto no me salió Me salió el escudo Pero no, no, creo que no, no hay forma de saber cuáles son los ítems que tienes No, no hay forma de saberlo Es decir Pero ésta solamente lo puede desbloquear si compraste el... El... El evento de Hércules Vamos a montar de nuevo a ver con quién que le iba a montar ¡Nos vemos!